El tifón Gaemi está causando graves daños en Filipinas. Las intensas lluvias causaron ya el hundimiento de un buque cisterna. Estas son las imágenes del buque cargado con 1,4 millones de litros de petróleo industrial que volcó y se hundió frente a las costas de Manila, la capital de Filipinas. Las autoridades informaron que de los 17 tripulantes, uno que estaba desaparecido ya fue encontrado su cuerpo mientras que cuatro recibían atención médica. El buque Terranova con pabellón de Filipinas se accidentó y eventualmente se hundió a 7 kilómetros del litoral de Limay, un municipio en la cercanía de la capital cuando se dirigía a la ciudad. Esto ocurre en momentos de intensas lluvias provocadas por el tifón Gaemi y la temporada monzónica en Manila y regiones aledañas. Personal de protección medioambiental fue movilizado para intentar contener el material del buque. Mientras tanto, en el sur de Taiwán también se ha visto fuertemente afectado, tras el paso del tifón que es el más fuerte que ha azotado la isla en ocho años y ha causado ya tres muertes y más de 200 heridos. Además, inundó amplias partes de algunas ciudades donde miles de personas ya fueron evacuadas. Victoria Monge para Tele2.